Los 15 peores refuerzos de la Liga 1010 en los últimos 10 torneos, galería de 90.000 con 24 años de edad, Edison Flores es la nueva contratación de Monarcas Morelia. Esta tarde, la directiva Purépecha anunciará la incorporación del peruano que llega como compra definitiva a las filas del estratega Roberto Hernández. Flores llega proveniente de la Alborgs de Dinamarca y es parte fundamental en el esquema de Ricardo Gareca en la selección de Perú que participó en el Mundial de Rusia 2018. El sudamericano se une a sus compatriotas Irene Ávila y Ray Sandoval. Las pruebas médicas las realizará el domingo y será presentado como nuevo integrante de la monarquía. Más noticias en MSN Monarcas Morelia retirará el número apóstrofe 9 apóstrofe de Raúl Ruiz Díaz.